¡Escúchale! ¡Qué celoso salió de tu galán! Ese hombre que vive contigo Te prohíble que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supieras que nadie me ha nacido Paladitas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo, está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú Y en el tiempo que anduvo al volante Quién será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Por desviado tome que la llevas Sí señor Celos tontos Y en su igualidad Mal de amores Que no desconciertan La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no lo demuestra Y si no lo demuestra confianza Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Quién será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Quién será el conductor de tu vida